Música Nosotros producimos en nuestra región del Valle de Tén son los cafés diferenciados, cafés especiales gracias a la bondad de nuestro suelo, de nuestras montañas la altura es maravillosa con nuestro producto, con nuestras plantas y el amor y la pasión que estas plantas nos han llevado a transmitirles Desafortunadamente no somos los mejores tomadores de café pero hoy en día, este tema de aprender a tomar café de saber que tenemos en nuestra taza, en nuestras regiones nos ha llevado a que conozcamos más del café ya debemos saber que el café se toma sin dulce, se debe tomar sin dulce nos acostumbramos a la panela, es muy agradable al paladar pero también debemos saber que tenemos que tener en cuenta con nuestra salud El apoyo de la institucionalidad como Corpochor, como ACPO como el Gal Valle Tensano, nos han permitido a nosotros acortar los tiempos de la lucha de un mercadeo, de saber que si lo podemos hacer, que no debemos ir solos y el aporte ha sido inmenso, ha sido maravilloso estas instituciones tan comprometidas con nuestro territorio han permitido que campesinos cafeteros como nosotros los que estamos acá asociados en su gran mayoría de nuestros 14 municipios y llegar a una mesa sectorial del café como la que tenemos hoy en día sea fruto del trabajo diario de nosotros en el campo, de la institución con todas sus gestiones que deben hacer para lograr que un proyecto como este de estar en un evento tan importante, este es el evento más importante del café en Colombia y podamos nosotros estar representando a nuestra zona, a nuestras fincas, a nuestros campesinos a nuestros hijos, a la inclusión generacional que ya la tenemos hoy en día que no hay que esperar a que sea el día de mañana, nos veamos representados en este grupo tan especial de trabajo que son las instituciones y nosotros los campesinos cafeteros